Si mi pueblo se humillare ante mi Si mi pueblo se humillare ante mi Les protegeré, les sustentaré Dice el Señor tu Dios Les protegeré, les sustentaré Dice el Señor tu Dios Invocamos a Dios Humillados ante su presencia Reconocemos su amor Pedimos perdón por nuestra falta Oramos por su misericordia Oramos por su misericordia Oramos por su misericordia Si mi pueblo se acercara ante mi Si mi pueblo se acercara ante mi Medicina les daré Corazones sanaré Dice el Señor tu Dios Medicina les daré Corazones sanaré Dice el Señor tu Dios Invocamos por su misericordia Invocamos a Dios Invocamos a Dios Humillados ante su presencia Oramos por su misericordia 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 Oramos por su misericordia